Como todos los martes nos acompaña Cecilia Lorenzo con sus palabras mayores. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buen mediodía para todos ustedes. Aquí estamos con información muy importante que venían pidiendo, veníamos anticipando y finalmente han llegado las vacunas antigripales para los afiliados de PAMI. También en la provincia ya están disponibles para los mayores de 65, pero vamos a hablar hoy de los afiliados de PAMI que lo estaban esperando. ¿De acuerdo a lo que dicen los médicos? Hay que aplicarse la vacuna antes de que lleguen los primeros fríos. ¿No es cierto? Y estar sanito. Exactamente, estamos ahí, estamos ahí pues ya está empezando el frío. Por eso, por eso, estamos atiendo. No dejen de vacunarse, vacuna totalmente gratis. ¿A dónde? En las farmacias adheridas. La mayoría ya tienen una identificación, la mayoría de los afiliados ya saben porque es la misma donde se vacunan todos los años. Generalmente no hay cambio. Mayores de 65 años solamente deben llevar el DNI y la credencial del PAMI. Es todo lo que necesitan, lo presentan y le colocan la vacuna. Tanto la vacuna como la colocación es totalmente gratuita. No le pueden decir, bueno, le pongo la vacuna, le cobro la colocación. No, todo gratis. Aquellos que tienen 64 años o menos, además del DNI y la credencial, tienen que llevar la receta médica, es decir, la prescripción de por qué el médico indica que se coloque la vacuna. ¿Dónde pueden consultar las farmacias? Ingresan a www.pami.org.ar, que es la página de PAMI, barra vacunación. Hay pocas farmacias que figuran. No sé si es porque no están totalmente cargadas, por lo menos hasta esta mañana. No figuraban como otros años el padrón completo. Esto posiblemente no esté terminado de cargar. De todas maneras, si no, usted se llega a la farmacia del barrio y consulta. Y si no, llama a la línea gratuita 0800-222-2223. En el horario de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Y no solamente para consultar en qué farmacia, sino a aquellas personas que están postradas y pertenecen al PAMI y no pueden ir a la farmacia, PAMI genera un operativo que van y colocan la vacuna a domicilio. Pero tienen que hacer el contacto para ponerse de acuerdo el día y la fecha. Así que también lo hacen por medio de estas vías.